Este video es para que tú aprendas a hacer este ritual para que atraigas el dinero. Entonces vamos a tener hojitas de laurel, ¿cierto? Voy a usar tres hojitas de laurel para que ustedes también lo hagan y verán que empieza a llegar dinero inesperado y bendiciones para ustedes. Entonces tenemos las tres hojitas de laurel y vamos a colocar códigos sagrados. ¿Ves? Vamos a colocar con la tinta que ustedes tengan, el espero que ustedes tengan, van a colocar, vamos a escribir en la hojita de laurel. Entonces el primer código sería el 520, 520, coloco 520, mira, 520 y abajito voy a colocar dinero inesperado. Ahí vamos a colocar, ya hice esta hojita y tú vas a hacer lo mismo y verás cómo te va a llegar dinero y va a ser mucha la prosperidad que te va a llegar. Bueno, entonces ahora hacemos el 897, 897 es otro código sagrado importantísimo para que llegue la abundancia y la prosperidad a tu vida. ¿Qué le colocas abajito? Lo dices atraer dinero, atraer dinero, atraer dinero, ¿cierto? Y la última hojita, como son tres, vamos a colocar agradecimiento a Dios, a los ángeles y a los arcángeles que se manifiesten para que llegue ese dinero inesperado a tu vida. Entonces vamos a colocar el 333, este es el código sagrado de agradecimiento, coloco 333 y doy gracias, 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 ¿sí? Entonces ya tengo mis códigos sagrados aquí en mi manito, pido al arcángel Uriel que traiga prosperidad a mi vida, que llegue la bendición económica y que llegue ese dinero inesperado. Vamos a colocar las hojitas en nuestras billeteras, ahí vamos a colocar las hojitas con toda la fe en nuestra billetera para que todo empiece a fluir lo económico para ti, que llegue la prosperidad y la abundancia. Bueno, hazlo con mucha fe, colócalas y verás que empieza a fluir el dinero, porque como somos energía, podemos hacer muchas cosas lindas con todo lo que Dios nos tiene alrededor de nuestra vida. Bueno, Dios los bendiga, el arcángel Uriel les va a traer mucha prosperidad y mucha felicidad. Bendito sea todo el que me está viendo, porque si estás viendo este video, no es casualidad, es que Dios, los ángeles y los arcángeles quieren entrar a tu vida. Haz las hojitas de laurel y los códigos sagrados de Dios y los ángeles. Amén.